Muy bien, continuamos entonces con nuestro tutorial Vamos a ver cómo agregamos, fíjense, este favicón aquí arriba ¿Ven? Igual que acá, en esta página por ejemplo, tenemos este favicón aquí arriba Vamos a ver cómo lo hacemos, vámonos al escritorio Vámonos a apariencias, personalizarlo, abrimos en una nueva pestaña Bien, vamos a esperar a que abra ahí Bien, estando ahí, vamos a identidad del sitio Bajamos, y aquí donde dice ícono del sitio Ahí vamos a seleccionar un ícono, inclusive nos dan aquí las recomendaciones Que debe ser de 512 por 512 píxeles, en fondo blanco, si es posible O perdón, en fondo transparente, ¿sí? Entonces vámonos a subir esa imagen Si no la tuviéramos ya en la biblioteca de medios, pues la subimos aquí Subir archivo Y nos vamos a la carpeta que le he enviado Y ahí en imágenes, ahí buscamos esta imagen que dice logo 1 Y la abrimos y la subimos Bien, aquí le podemos poner un texto alternativo O un título ¿Sí? Es conveniente poner siempre en nuestras imágenes un título ¿Sí? Porque esto se va a posicionar en los buscadores de búsqueda Bien, eso es lo que recomiendo Pongan un título a todas sus imágenes referentes a su tema Al tema de su página web Bien, entonces dicho esto, vamos a seleccionar Le damos no recortar Y ahora sí, fíjense aquí arriba, ya tenemos nuestro favicón ¿Sí? Muy bien Le damos a publicar, no olviden siempre publicar Listo, ya hemos puesto nuestro favicón Entonces ya podemos cerrar esta pestaña Ahora sí, vámonos a editar ya nuestra página de inicio Bien, vámonos aquí a páginas, todas las páginas Y aquí tenemos nuestra página de inicio Vamos a editar Como ustedes recordarán, habíamos creado nuestra página de inicio Y en nuestra página de inicio no habíamos puesto nada ¿Sí? Como lo habíamos hecho esto, solamente a manera de recordar Vámonos aquí al escritorio de WordPress Habíamos aquí en ajustes, en lectura Aquí habíamos configurado que nuestra página estática Tenía que llamarse nuestra página de portada, inicio Y nuestra página de entradas blog Y estas páginas las habíamos creado previamente, ¿verdad? En los pasos anteriores Muy bien Entonces ahora sí, vamos a editar nuestra página de inicio O página de portada ¿No? Entonces vamos aquí donde dice atributos de página En plantilla seleccionamos Elementor ancho completo Ya está seleccionado Si no lo estuviera, lo seleccionamos Le damos actualizar Y luego nos vamos aquí donde dice editar con Elementor Muy bien, continuamos entonces Fíjense, vámonos a ir acá a la parte inicio Inferior izquierda donde dice ajustes Y vamos a dar clic ahí Y nos aseguramos que diga aquí esconder título Para que no se note el título aquí ¿Sí? Luego aquí en estructura de página Pues que esté marcado Elementor ancho completo Muy bien Vámonos a realizar un slider Entonces aquí como parte de la primera sección Entonces le damos clic aquí donde dice añadir nueva sección Y escogemos la estructura La primera estructura que es de una sola columna ¿Sí? Entonces aquí se nos despliega al lado izquierdo La caja para editar la sección Vamos a extender la sección Le damos así, extender la sección Y aquí en ancho de caja le damos ancho completo Bien, vamos a estilo Estando en estilo Nos vamos aquí a capa de fondo Y en capa de fondo Nos vamos a tipo de fondo Le damos clic a clásico Y vamos a poner esta imagen Ojo que aquí en título de la imagen Aquí podemos editarlo Yo no lo estoy haciendo porque esto es Una página de ejemplo para un curso, ¿verdad? Pero ustedes en su página web deben editar esto Deben ponerle un título acorde Al tema de su página web Esto va a hacer de que se posicionen los buscadores Es bueno para el SEO ¿Sí? Pueden adicionalmente y opcionalmente Pueden poner una leyenda, una descripción Y un texto alternativo ¿Sí? Por otro lado tienen aquí el enlace El enlace dentro de nuestra página web De esta imagen ¿Sí? Este es el enlace que de repente En algún momento lo vamos a utilizar Ese es el enlace de esta imagen Ojo Bien, entonces le damos insertar medio Listo, ahí está insertado Vamos a... En la posición vamos a ponerle centro a centro Vamos a decirle que no repetir Y vamos a darle un tamaño de abarcar Una opacidad del 80% Y vamos a actualizar Muy bien, enseguida Vamos a darle clic aquí en medio De la sección para que se desplieguen Al lado izquierdo los widgets de Elementor Y vamos a buscar dentro de los widgets de Elementor Pro Dentro de los Pro vamos a... Vamos a agregar un slider Lo arrastramos Arrastramos Y listo, ahí tenemos ¿Sí? Ahí tenemos un slider Yo voy a trabajar solamente con el primero Porque después voy a editar Voy a duplicar, digamos El primer slider Y voy a editar simplemente Entonces borro este segundo Y borro este tercero Simplemente me estoy quedando con uno ¿Sí? Voy a editar Entonces, fíjense Aquí tenemos En la pestaña Contenido Tenemos dos ítems Tenemos Sliders Y tenemos Slider 8 Desplegamos Slider 8 Y aquí donde dice Navigation Vamos a decirle no O sea que no muestre las flechitas Que muestra aquí a los lados Y tampoco los puntitos Que muestran los sliders En la parte inferior ¿Sí? Lo demás lo vamos a dejar así Y aquí donde dice Content Animation Vamos a decirle Zoom ¿Sí? Zoom Actualizamos aquí Bien Regresemos aquí donde dice Sliders Y vamos a comenzar a editar Este primer slider Le damos clic para que despliegue Y aquí donde dice Background Fíjense como color está El color este que tiene Un color medio lila Vamos a decirle que queremos Que este color sea transparente Bien Por eso movemos Esta bolita la movemos ¿Sí? De tal manera que se vuelva transparente Bien Luego en el contenido Vamos a cambiarle Vamos a decir que quiero que diga Bienvenidos Por ejemplo Bienvenidos Y aquí vamos a cambiarle Este texto también Vamos a ponerle cualquier texto Ustedes ya dependiendo De su tema Dependiendo de su tema Van a hacerlo Sus textos ¿Verdad? No queremos un botón En el primer slider Así que le voy a Le voy a eliminar Aquí donde dice Button Test Elimino Para que también aquí Al lado derecho Se elimine el botón Muy bien ¿Listo? Entonces Vamos a Podemos añadir Inclusive más elementos Aquí ¿Sí? Pero vamos a dejarlo ahí De momento Porque vamos a seguir editando Esta parte Luego nos vamos a Estilos Vámonos aquí Donde dice Title Para editar El título Le vamos a dar Un color Blanco Ya le habíamos dicho La tipografía Ustedes pueden escoger La tipografía El tamaño también Fíjense ahí Como se va agrandando Ustedes pueden escoger El tamaño Que ustedes deseen ¿Sí? Es cuestión De que ustedes Jueguen con eso Aquí en transformación Le voy a decir Mayúsculas Para que se vea Mayúsculas ahí Fíjense ¿Sí? Bien Voy a dejarlo ahí En este tamaño Bien Luego Eso es con respecto Al título Ahora Con respecto A la descripción En la descripción También Aquí en el color De texto También lo pueden variar Pueden variar Al color Que ustedes deseen Y aquí en tipografía Si le damos click Aquí donde dice Tipografía Se despliega la ventana Y también le voy a Variar el tamaño Algo así ¿Sí? Y también En transformación Le voy a poner Mayúsculas Bien En 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 peso Le voy a poner 500 Muy bien Le damos actualizar Bien Entonces Ese es el Ese es nuestro primer slider ¿Sí? Aquí Ahora nos vamos Nuevamente a contenido Y voy a duplicar Este slider Lo voy a duplicar Para eso Para eso Cliqueo aquí En este ícono Para duplicar ¿Sí? Y ahora en el segundo slider Lo que hago es Cambiar nada más El contenido Por ejemplo Aquí en este contenido Ya no le pongo Bienvenido Si no le pongo Por ejemplo Mis servicios Por ejemplo Mis servicios Por decirlo así ¿Sí? Aquí mi primera web Ya no Ya no quiero Y aquí Si le voy a agregar Un botón Por ejemplo Eh Contáctame Contáctame Por decir ¿Sí? Le estoy agregando Un botón Que diga Contáctame Ahora Lo que voy a hacer Es editar este botón Voy a editar este botón Entonces Nos vamos aquí Ah Pero antes Vamos a agregarle Un link ¿Sí? Por ejemplo Queremos que Al hacer clic Al botón De contáctame Nos redirija A la página De contacto Entonces Voy a abrir aquí Una Visitar el sitio Lo voy a abrir En una nueva pestaña ¿Sí? Me voy aquí Fíjense como va quedando Nuestra página Entonces Esta es nuestra página De contacto Le doy clic ahí Y aquí se despliega El La dirección URL De nuestra página De contacto Esa la voy a copiar Y la voy a pegar aquí La voy a pegar aquí Donde dice link La pegamos Y aquí Despliego estas opciones Del enlace Para decirle Que lo abra En una nueva ventana ¿Sí? Que lo abra En una nueva ventana Muy bien Ahora sí Le doy clic Actualizar Vamos a editar ahora Este botón Nos vamos a estilo Nos vamos a estilo Y nos vamos aquí Donde dice botón ¿No? Podemos cambiarle El tamaño Tamaño medio Tamaño small Tamaño large ¿No? Yo lo voy a dejar En tamaño small El Fíjense Vamos a Vamos a ir variando Estos colores Por ejemplo Si le pongo negro Ahí Fíjense Como todo el contorno Se hace negro Pues la tipografía Podemos variar Podemos Cambiar el color Del texto Por ejemplo Yo lo quiero blanco Quiero el color Del texto blanco Quiero el background Lo quiero negro ¿Sí? Fíjense Este es el primer slider Ahorita va a cambiar el otro El background Lo quiero negro Decía En el botón Ahí está Y quiero los bordes Redondeados Entonces le doy aquí A redondear bordes Y fíjense Como a la derecha Como se van redondeando Los bordes Ahorita lo vamos a observar Ahorita vamos a observar Como se van redondeando Los bordes del botón Vamos a verlo bien Ahorita Que pase el slider Bien Ahí está Ahí está Bien Entonces ustedes tienen O usted tiene Aquí muchas configuraciones Que puede ir experimentando Yo lo voy a dejar ahí Le pongo actualizar Me voy nuevamente Aquí Al contenido Contenido Y voy a duplicar Nuevamente Este Primer slider Que se llama Bienvenidos Lo voy a duplicar Lo voy a duplicar Aquí dándole clic A este A este icono Le doy clic ahí Para duplicarlo Ahí está Ya se ha duplicado Pero lo voy a bajar A la tercera posición Para eso lo arrastro Nada más Bien Y ahora sí Voy a volver a editar Ese contenido ¿No? Aquí le voy a poner Por ejemplo Productos O algo así Productos Y aquí también Igual Vamos a ponerle Aquí Que se yo A cualquier otro texto ¿No? Un texto Bien Listo No le quiero poner Botón allí Si ustedes quisieran Ponerle botón Hubieran duplicado La página O mejor dicho El slider Servicios Bien Vamos a ponerle Actualizar ¿Sí? Entonces Si nos vamos A nuestra página Y lo refrescamos Refrescamos Nuestra página Vamos a darle Aquí Actualizar A ver Sí Ahí se ve Nuestra slide Ah Estamos en la página De contacto Tenemos que ir al home Bien Nos vamos al home Y fíjense Porque está Esto Estamos haciéndolo En la página De inicio ¿Verdad? Bien Entonces Ahí ya se va Viendo nuestro slider Fíjense Vamos a darle Un tiempito A ver A que vayan Pasando los sliders Bien Entonces Es así Como hacemos Un slider Ustedes ya pueden Seguir experimentando Con este widget Hay muchas configuraciones Es cuestión De que lo vayan Explorando Sin miedo Ya Lo vamos a dejar Ahí Este slider Bien Ahora Lo que tenemos Que hacer Es Ponerle Esta sección Que dice Algo sobre mi Biografía Y un texto Aquí Y una foto ¿Verdad? Bien Vámonos nuevamente Aquí a nuestra A nuestra página De edición Con elementos A nuestra página De inicio Vamos A agregar Una sección Esta sección También la vamos A extender Vamos a poner Ancho completo O A ver como está aquí Quiero verla Si Vamos a ponerle Ancho completo Vamos a dejarlo En caja Nomás De momento Bien Luego Nos ubicamos Aquí Aquí en la sección Para que se desplieguen Los widgets Al lado izquierdo Le dándole click Aquí en medio Este símbolo De más Y ahí Vamos a poner Vamos a poner El siguiente widget A ver Lo voy a buscar Por aquí Vamos a ponerle Un widget De cuadro De imagen Arrastramos El widget De cuadro De imagen Ahí está Bien Podemos poner Aquí como ven Un título Una descripción Una imagen También le podemos Poner Si Entonces Y una La posición De imagen La podemos Modificar aquí Bien Primeramente Vamos a poner La imagen Entonces vamos A subir Una imagen Esta imagen Ya la tienen En su carpeta ¿No? En imágenes Y ahí voy a buscar La imagen De este señor Abrimos No olviden Ponerle el título Que les expliqué Que coincida Con el tema De su página web Insertamos La imagen Ahí está Vamos a ponerle Un encabezado O de repente No Vamos a dejarlo ahí Sin encabezado Y vamos a dejar Este Vamos a dejar Este texto Que nos va a servir Como descripción De esta imagen Vamos a pegarlo Nuevamente aquí Para que haya más texto Si Vamos a seguir pegándolo Bien Para que haya más texto Bien Ahora lo que vamos a hacer Es en posición de la imagen Ponerlo así a la izquierda Si Ahí está Ahí está Bien Entonces Podemos hacer eso Esa es una opción Esa es una opción Hay muchas las opciones Para hacer este tipo De De Widgets ¿Verdad? Otra opción sería La siguiente Por ejemplo Vamos a borrar esto Nos ubicamos aquí En el lápiz Y Le damos A borrar Si Solamente nos estamos Quedando con la sección Le damos Click ahí En más De la sección Y vamos a agregar Una sección interior De dos Columnas Fíjense Aquí Dos columnas Sección interior Dos columnas Dos columnas En la primera columna Le damos click ahí En la primera columna Vamos a poner Una imagen Una imagen En la primera columna Esa imagen Va a ser la del señor Ahí está Fíjense Y aquí En la segunda columna En la segunda subsección Digamos Vamos a poner Primeramente Un Un texto Este texto Vamos a Vamos a copiarlo Varias veces Porque nos va a servir Como La descripción De La descripción De este Señor ¿No? Bueno En fin Ahí está Vamos a seguir Copiándolo ahí Bien Listo Ahora Listo Entonces ahora Vámonos A estos puntitos Para que se desplieguen Nuevamente Los widgets Y voy a poner Algo así A ver Que tenemos aquí Algo sobre Mi biografía ¿Verdad? Bueno Entonces vamos a hacer así Aquí Vamos a poner Un título Por ejemplo Por ejemplo Mi nombre Algo así Mi nombre Esto lo podemos Esto lo podemos Sombrear Podemos hacer eso O no O podemos hacer otra cosa También Es cuestión ya De acomodarse ¿Verdad? Y tenemos tanto widgets en Elementor Que podemos Acomodarnos Por ejemplo Lo que yo voy a hacer Es Fíjense Me voy a estos puntitos Y voy a arrastrar Aquí un título Y lo voy a poner Justo encima De acá Encima de la Segunda sección Ahí lo arrastro Y ahí voy a poner Un título Y voy a poner Ya esto de aquí Que dice This is the head ¿No? Voy a poner eso Ahí voy a poner ¿No? Esta es la cabecera Esta es la cabecera Bien Esto ya lo podemos Editar Ustedes ya saben Lo podemos poner En el centro Fíjense Dando clic ahí En estilo Podemos Ponerle un color Un color En tipografía Podemos ponerle Un tamaño Ahí está Podemos jugar Con el tamaño Podemos En transformación Podemos decirle Que sea todo mayúscula Etcétera ¿Verdad? Bien Listo Igualmente podemos Nos vamos de nuevo A los puntitos Y aquí en texto Podemos arrastrar ¿Qué es que arrastramos? Arrastramos Esta que dice texto Y lo ponemos encima Fíjense allí Encima ¿Verdad? Para poner Para poner Esto ¿No? Biografía Primero Biografía Voy a poner Aquí Biografía Sí Lo ponemos En medio Vamos a darle Vamos a darle Un tamaño Un tamaño Acorde Como lo queremos Ahí está Por ejemplo Sí Ustedes pueden Cambiar el color El peso El peso El peso Para hacerlo Más o menos Negrito Etcétera Pueden hacer muchas cosas allí Bien Luego voy a arrastrar Otra vez me ubico aquí En los puntitos Y esta vez voy a arrastrar También un encabezado También un encabezado Y lo voy a poner Encima de biografía Y voy a poner Esto que dice Algo sobre mí Algo sobre mí ¿No? Igual Ponemos Ponemos en medio Vámonos a estilo En el color De texto Vamos a ponerle Un color Este por ejemplo Sí En tipografía Vamos a ponerle El peso De 300 Algo leve No más Etcétera Le damos clic A guardar Bien Vamos a ver Vamos a refrescar Y vamos a ir viendo Como va quedando Sí Como vemos Aquí está quedando Muy pegado A la primera sección Donde habíamos puesto Nuestro slider ¿Verdad? Entonces ¿Cómo hacemos Para Para despegarlo? Entonces fíjense Nos vamos aquí A las Nos vamos aquí Aquí donde dice Editar sección El costado dice más ¿Verdad? Vamos a añadir Una nueva sección Ahí justo Allí justo en medio ¿No? Una nueva sección De una sola columna Fíjense Ahí se ha añadido Una nueva sección De una sola columna Y le damos clic Allí en medio Y vamos a poner Un espaciador Este espaciador aquí En el lado izquierdo Está nuestro widget Vamos a ponerle Un espaciador Ahí arrastramos El espaciador Y ahí Le podemos poner El espacio Que nosotros queremos Para que haya Una separación Entre sección Y sección Eso vamos a hacer Siempre cuando queremos Un espacio Entre sección Y sección En este caso Por defecto Son 50 píxeles Bien Lo podemos dejar ahí O lo podemos variar Vamos a dejarlo ahí Para ver cómo se va viendo Actualizamos Y refrescamos aquí Fíjense Entonces ahora sí Hay más espacio ¿Sí? Y ya nuestra página Se va viendo algo así Queremos ponerle Un fondo De repente No nos gusta este fondo Queremos cambiar el fondo El color del fondo Vámonos nuevamente A la sección Donde queremos Cambiar el fondo Esta es la sección ¿Verdad? La sección principal Le damos clic ahí Para editar la sección No vamos a estilo Vamos a estilo Y en Vámonos aquí A ver Si lo hacemos Con fondo A ver Vamos a hacerlo en fondo Tipo de fondo Ponemos Tipo de fondo Marcamos ahí un clásico Para que se despliegue La ventana Para añadir una imagen Vamos a añadir una imagen A ver Una imagen de fondo Por ejemplo Esta Que son unas nubes ¿No? Ya lo tienen también En su folder ¿Sí? Y vamos a Esa imagen Esta imagen Le damos insertar Y fíjense Ahí se ha añadido ¿Verdad? Pero vamos a Como a dar lo mejor Vamos a decirle Que está en posición Centro-centro Que No se repita Y tamaño Le vamos a poner A abarcar Bien Entonces ya se está viendo así Vamos a darle a actualizar Actualizamos también aquí Y fíjense Ahí tenemos ya Otra sección De nuestra página web Bien De esa manera Vamos a seguir Avanzando Bien Vamos a dejar Por ahora Aquí este video Para continuar Con Con Lo demás ¿Qué más?